2 2 5 6 6 7 7 Eso sí, ¿eh? Ahí tiene la parte de él. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Y me dicen, ten cuidado, estos están porrados. Y digo, coño, coño. ¡Claro! 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 Lo que pasa es que ahora la renenoma gente, no se ha llegado todo, dar a la cabeza. ¡Corre! ¡Clar Chart오� pragar! ¡Claro! Es de verdad que muchas veces nos ha llegado, y vabbé, es de verdad, en el almir 자�reros A ver, ¿por qué? Es el COVID, ha sido un inventor del COVID. Ella, 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 me protegerá, me llamé, daré un paso más, ya se va a acabar desperdicando, ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Mírame, empújame, tírame, pateame, si crees que es lo mejor que yo, que yo seguiré, caeré, sacraré, lloraré y limpiaré la vista, alzaré, porque yo...